Quinto Dardo, ¿cree usted que con las palabras del presidente Petro es el renacimiento o el resurgimiento del M-19? No me toquen ese vals, ya dice que pena James, pero usted hizo que vestimos el uniforme y que estuvimos en la milicia, yo creo que el presidente estaba bastante equivocado, yo creo que es una cosa que, eso que pena con el presidente, pero hombre, yo creo que se está equivocando de cabo a rabo, o sea, aquí hay unas cosas que hay que tomar decisiones, lo elegieron, lo eligieron, lo eligieron, lo eligieron, para que gobernar el país, que cumpla el rol de presidente, tanto con los que votaron por él y los que no votamos por él, y que haga valer la democracia, nosotros no le podemos aquí, porque el presidente entonces, ah no, yo hago lo que quiera y no, no, no. Él quiere es que todo el mundo lo vea él, o sea, le importa es él, Petro, no le importa Colombia, le importa es lo que él diga y lo que quiera hacer, y yo creo que ese es un paso equivocado compartiendo. Uno no discute que él es un hombre inteligente y pensábamos que la inteligencia le iba a poner al servicio del país, no le ha puesto al servicio del país, le está poniendo al servicio de su pecunio, de su yo, de su ego, un ego pendejo, porque no puede, yo estoy en diferencias con Uribe y con todos los que han sido presidentes, él estuvo 20 años, el país gobernado, por cierto sector político, él no puede pretender que es que él va a repetir la misma situación. Además, si fuera que el país fuera bien, yo veo que el país, y escucho, que los mismos que estaban con él hoy están en contra de él, y esto no se trata de que a mí me guste o no me guste el presidente, se trata es de que los colombianos, todos nos merecemos un gobierno que piense en todos. Está retando a Colombia, le está retando a Colombia, bueno, claro que fue guerrillero, usted no le puede pedir que sea otra cosa, no importa que haya sido guerrillero, ni que haya vestido su nivel, y tenía unas ideas, unas ideologías, lo que pasa es que eso ha cambiado mucho, de esa era donde él estuvo en el monte ha cambiado mucho, todos hemos tenido que sufrir transformaciones, nos hemos tenido que acomodar, yo creo que el llamado al presidente es, venga, no, usted está velando por el interés de 52 millones de colombianos, no es por los 10 millones que votaron por él, ni los 12 que votaron por él, y no puede retar a Colombia diciendo es, que es que porque unos muchachos votaron por él, entonces tenemos que permitirle todo a los muchachos, ni tiene por qué obligarnos a salir cuando no queremos salir, ni imponernos cosas que nosotros creemos que no son buenas para nosotros ni para el país, es que ahí está, ahí está, el mande demócrata no tiene nada.